El presidente dijo que ya no iban a tomar casetas y sí, yo ayer pasé por la de Toluca y ya no está tomada la caseta propiamente, sino adelantito están unos hombres con un botecito en la mano y se paran enfrente del automóvil y le hacen a uno agitando el bote para que se caiga. Pero dice uno, bueno, pues no les doy, yo voy a pagar con la tarjeta o yo traigo lo justo de la caseta, pero no, adelantito hay más y más. Y entonces cuando el automóvil se ve rodeado de estos hombres estirando la mano con un bote, es cuando yo empecé a sentir, ay, ay, como no traje unos centavitos más para dárselos y que se despeguen del cristal porque son amenazadores. A mí me tocó ayer en la carretera de Toluca, pero dicen que las tomas de casetas están aumentando sin que se haga nada para impedirlo. Ayer, en por lo menos 10 estados del país, pobladores pidiendo cuotas, algunos te dan el paso libre, levantan la pluma y entonces te exigen que te caigas con una lana para dejarte pasar. Y tienes que caerte. Así traigas tarjeta y no traigas dinero, sobre todo los transportistas, que ellos no traen efectivo, sino que ahora tienen un dispositivo de pago que hace a efecto de tarjeta de crédito. Se tiene uno que caer. Y son altamente intimidantes. ¿Cuándo se cumplirá la orden de quitar a estos? Que además no entendemos, yo no entiendo. Porque toman muchas casetas y dicen que es por la ayuda, por la lucha de angas o mangas. Y no más no se acaba. Diario se toman casetas, sobre todo los fines de semana. Sinaloa, Estado de México, en Sonora dicen que Diario, en Nayarit, en el Estado de México la cuestión es la normal de Tenería, que han estado tomando la autopista México-Toluca. Y de verdad que dan miedo. Sí. Y no hay Guardia Nacional más que en las esquinas. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me tocó ayer, precisamente, a Toluca. Pero esto tiene mucho tiempo, Maneli, que toman las casetas y a ellos se les da la libertad de hacer lo que se les da a su gana. Y entonces los que no, los que tenemos una vida normal sin ese tipo de actitudes, entonces nosotros sí nos fastidiamos. Yo sé que tiene mucho tiempo, pero es que hace poquito el presidente dijo que eso ya no iba a ocurrir. Hace cuestión de menos de un mes. Pues hay que avisarle que sigue ocurriendo. No tiene manera de hacer real o efectiva ese deseo, porque ni siquiera es una orden. ¿Cómo que no es una orden? Hay una instrucción que diga a la Guardia Nacional o al Ejército, impidan que tomen las casetas de cobro, punto. Si se da eso, se acaba, pero no se ha dado esa orden. ¿Y por qué no se da? ¿Por qué no lo dijo que ya no iba a ocurrir? Porque es el pueblo bueno que pide dinero, todos los zarandajas de siempre. En un estado de derecho funcional, ni siquiera tendría que dar orden. Es un atentado contra las vías de comunicación, punto. O sea, tendría que estar la policía o el cuerpo correspondiente, ya sea Guardia Nacional o la autoridad correspondiente, evitando ese tipo de cosas y tendrían que llegar a los sitios y evitarlo, así punto. No tendría que esperar una orden presidencial. Pero como dice Mario, el problema aquí, yo creo que de todas estas cosas que dijeron que ya no iban a suceder, pero siguen sucediendo, es como no tener un poquito de humildad al reconocer que yo llego a la presidencia muy bien ubicado, pero no todos los mexicanos votaron y hay muchos grupos inconformes en las diversas áreas. Si el gobierno actual pensaba que llegando ellos a ocupar el poder, de pronto iban a desaparecer las manifestaciones, las críticas, las tomas de casetas y todo tipo de, digamos, manifestación opositora, pues entonces verdaderamente nacieron ayer. No hay un solo gobierno unánime en la historia del mundo. Aún los más favorecidos siempre van a tener grupos, opositores, siempre va a haber crítica. De eso se trata la democracia. Entonces sí pecan un poco de ingenuo quienes pensaban que, ah, no, pues es que ahora que llegue el presidente López Obrador, todo el mundo va a ser feliz y nos vamos a tomar de las manos. Pues no. Ganó con 30 millones de votos, sí, pero gobierna un país de 130 millones de habitantes. Fíjate que yo lo varía esto de las casetas como también. Parte de la mentalidad que se tiene de que se les juzgue al gobierno como gobierno represor. O sea, ya el que toquen alguno de los manifestantes o de los que están en estos sitios que son claves para que te muevas por el país tranquilamente, el que ya lo vayas a detener y les vaya a implicar un problema más grande y se les considere como que están dañando a la gente humilde que nada más quiere pedir una ayuda. O sea, el tener esa idea hace que muchas veces cada quien haga lo que se le pegue y la gana. Y así como se toman las casetas, se toman otro tipo de acciones. Y lo mismo, no se detienen, que aunque sean injustas, que aunque igual hasta pongan en riesgo, por ejemplo, los que van en los automóviles, porque sí te aterroriza el que estés tú con tu familia, el que digas, bueno, ni tengo cambio, ¿qué hago? Me sigo de frente, alego con ellos o les digo, ¿saben qué? No les quiero dar. Ponte en contra y vas a ver cómo te va, ¿no? No, entonces es lo que tiene el gobierno, que no utiliza, no digo la fuerza impune, sino simplemente la ley para despejar estos lugares. No hay fuerza impune, no. No. La fuerza, están, están. La fuerza del gobierno. Está dentro de sus facultades ejercer la ley. Claro. Y tiene el uso de la fuerza. No hay más. Porque miren, uno de los que tomaron las casetas, y este entuerto, quiero ver cómo salimos de él. Fueron los de Ayotzinapa. Tomaron la México-Acapulco, porque ya estamos a días de que se cumplan seis años de la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y ya empezaron a tomar casetas, que para que les hagan caso. Y el dinero que se llevan, ¿qué? Y los camiones que han tenido secuestrados... Por meses. ¿Qué? Los choferes. ¿Les van a entregar, primero, les van a entregar cuentas y luego les van a exigir cuentas también? ¿O nada más va de un lado, Alejandro? No, no va de un lado. No, claro. Y el problema es aquí nuevamente. A ver, acuérdense que en el 2014, cuando sucede todo esto, la izquierda que ahora gobierna sacó raja política de ahí. Claro, el asunto del asesinato de los 43, o presunto asesinato, aunque yo creo que está más que claro que están muertos los pobres jóvenes. Entonces, evidentemente necesita ser castigado y debe haber justicia. Pero se manipuló muchísimo. Y entonces, ¿a quiénes acusaron el gobierno actual? Bueno, en ese entonces eran oposición al Estado. Y hablaron de que el Estado y el Estado fue responsable. Y hasta miembros del Ejército prometen que al llegar iban a resolverlo. Ya vamos a cumplir dos años del gobierno y no han podido tampoco dar. Sacaron hace unos meses que si ya tenían identificado los restos de otros de los jóvenes. Pero realmente todavía no han mostrado una narrativa distinta de lo que sucedió. Y nosotros, yo me acuerdo allá por el 16 hablábamos, ahí en Buenos Días, Manelic, que todo comienza porque no aplicas la ley. Si a estos jóvenes se les hubiera, desde el principio, no puedes robar o secuestrar autobuses por la razón que quieras. No se puede. Eso es ilegal. Y si lo haces, serás muy joven, serás muy universitario, serás muy maestro rural, lo que sea, se aplica la ley. Ese es el problema de cuando tienes un Estado disfuncional, un Estado de derecho disfuncional. Ahí empieza todo. O sea, dejen ustedes que si el narco, que si los rojos, que si esto, que si los chavos. Desde el momento en que no te atreves como autoridad a aplicar la ley, terminamos en consecuencias como esta y van a ser seis años y no tenemos realmente una narrativa que te diga sucedió así. Y aquí hay 17 personas presas con cadenas, con condenas de 50, 70 años para aplicar la justicia. Alejandra González Segura de Álvaro Obregón, 41 años. Saludos al programa de Buenos Días. Saludos en especial a Dora, a Lili y a la maestra Adela. Felicidades a Mojarro. Karen Guzmán, una pregunta. Esto de las tomas de las carreteras, ¿no les toca también arreglarlo a los gobernadores de los estados implicados? ¿O como para qué están ellos también? No, no, no. Un territorio federal, ¿no? No tienen atribuciones. Eso también tiene que regularse en algún momento, porque luego efectivamente, ah, es asunto federal y se lavan las manos. Pero pues ahí tendría que haber una concordancia mayor entre la federación y el estado. Es federal, Alejandro. No tiene nada que ver el estado. No hay más. Son vías de comunicación federales. Por eso tienen ejército y patrullas todas las casetas por obligación. Que no ejerzan. Ya. Jaime Esteban Hernández Murguía. Buenos días. Felicidades a Tomás Mojarro. Qué bueno que llegó Alejandro Rosas. El programa es más ameno. Buena contratación. Ojalá y le paguen bien y no se vaya a la competencia. Espérense, espérense. ¿Qué hay que pagarle? No la muele. ¿De dónde sacamos? No, no la muele, no la muele, por favor. Él paga como todos los demás. Sí, aquí es al revés. Estamos en crisis. ¿Qué nos está viendo? Gracias, mamá. Gracias.